Que mujer tan sexy me despiste Con un beso me enloquece con solo mirar su cuerpo Si no sabías mi amoreza eres tú Que mujer tan sexy me acaricia con mirarme Y cuando la veo dormir me hace dar sueño Si no sabías mi amoreza eres tú Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos Romántica y sexo, tu cuerpo tan tierno me apasiona todo La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos Como estás de sexy te imagino entre mis brazos Acariciando tu piel y ser dichoso Ay amor mío ya no me resisto más Eres la mujer que me fascina Tan sensual que me domina Mira que quiero ser tuyo Ay amor mío ya no me resisto más Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos Romántica y sexy tu cuerpo tan tierno me apasiona todo La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos La felicidad está en los dos, la felicidad está en los dos